En esos momentos inesperados, en el que nos sorprende una emergencia médica, y nuestra vida puede estar en peligro. Movisalud 24-7, llega a tiempo. Enfermeros y paramédicos están listos para asistirle en cualquier emergencia médica. Movisalud 24-7, primera empresa de servicios privados de ambulancias de la región para emergencias y afiliación. Comunícate con nosotros, 809-525-4211 o dirígete a nuestras oficinas, Duarte 153, Bonao. No basta con tener un seguro. Movisalud 24-7, salvando vidas.